Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el japonés Yuki Sunoda, porque Yuki Sunoda renueva con Scudry Alfa Tauri de cara a la temporada 2023 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto japonés tendrá al menos una tercera temporada en la Fórmula 1 repitiendo con el conjunto escuela de Red Bull Racing cuya estructura seguirá perteneciendo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, el piloto japonés Yuki Sunoda seguirá un año más en la Fórmula 1, así lo aseguró la estructura de Red Bull confirmando la renovación solo por una temporada más con el piloto japonés y bueno, Sunoda seguirá pilotando para Scudry Alfa Tauri lo que será su tercer año en la máxima categoría a la que llegó de manera algo abrupta luego de unos resultados esperanzadores en Fórmula 2, categoría a la que debutó e impulsado por Honda entonces bastante cercano socio de Red Bull Racing y bueno para la mayoría de los fanáticos, Yuki Sunoda no cumplió las expectativas de este segundo año contando la clasificación general con apenas 11 puntos y no finalizando entre los 10 primeros desde el reciente Gran Premio España y bueno, si bien su continuidad podría estar en duda la realidad es que ninguno de los integrantes del Red Bull Junior Team parece despuntar lo suficiente como para pensar en un relevo porque tal y como reveló recientemente Christian Horner la temporada de Dennis Hogger no fue esperanzadora añadiendo que es difícil saber qué parte de culpa es del equipo o del mismo piloto y bueno, aunque el equipo capitaneado por Helmut Marco tiene mucha esperanza puestas en Jack Crawford y Isaac Hadjar estos todavía se encuentran en etapas tempranas dentro de su formación y bueno, así la renovación del piloto japonés solucionaba una papeleta en el equipo domicilio de Enfans así bien, finalmente Pierre Gasly termina abandonando la estructura austriaca rumbo al equipo alpin y si hay que buscarle un sustituto y bueno, quiero agradecer enormemente a Red Bull, Honda y Scuderia Alfa Tauri por continuar dándome la oportunidad de conducir en Fórmula 1 tras mudarme a Italia el año pasado para estar más cerca de la fábrica realmente me siento parte del equipo y me alegro poder seguir compitiendo con ellos en 2023 por supuesto nuestra temporada 2022 aún no ha terminado todavía estoy presionando fuerte la batalla del medio campo así que estoy completamente concentrado en terminar en lo alto y luego esperar con ansias el próximo año eso fue lo que dijo el mismísimo Sunoda luego de su renovación y bueno como hemos visto desde que se unió a nosotros el año pasado Yuki es un piloto muy talentoso y ha mejorado mucho esta temporada el ritmo que ha mostrado recientemente es una clara evidencia de una pronunciada curva de aprendizaje lo que demuestra que merece un asiento en la F1 y todavía espero algunos buenos resultados de él en las últimas seis carreras de 2022 como siempre digo un piloto necesita al menos tres años para familiarizarse completamente con la Fórmula 1 así que me complace que le hayan dado tiempo para mostrar todo su potencial además es un testimonio del Dr. Marco y su programa de pilotos y su programa de pilotos que podemos traer a estos jóvenes talentos a las categorías junior y desarrollarlos me gustaría unirme a Yuki para agradecer a Red Bull y a Alfa Tauri así como a Honda por su continuo apoyo y por permitirle quedarse con nosotros un año más eso fue lo que declaró el máximo responsable del equipo con cuartel central domicilado en Fansa o sea Franz Toss y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao